Uno de los refugios principales de este animal son los cardones que se encuentran aquí en la isla. Estos enormes cactus que viven en este lugar, algunas veces caen, ya sea por la edad, o algunas veces por algunos fenómenos meteorológicos, como algunos chubascos, tormentas, o quizá también algunos huracanes que azotan a la isla. Y es así que estos animales obtienen principalmente lo que buscan, que son dos cosas, el refugio y el alimento, y es aquí donde ellos lo están obteniendo y satisfaciendo sus necesidades más indispensables. Esta serpiente de cascabel tiene un pariente cercano en lo que es la península de Baja California, y se trata de la víbora de cascabel Crótalo ruber. Sin embargo, esta especie que quedó aislada tanto geográficamente como también reproductivamente con la especie peninsular, pues se ha formado en una sola especie, cuya máxima distinción pues es que se ha convertido en una raza de menor tamaño, en una especie que presenta menor tamaño, menor longitud, y también en la forma más fácil de distinguir este precioso animal, que es por la pérdida del cascabel. Solamente presenta lo que es la base del cascabel, lo cual nos indica que es un vestigio, de que el antepasado de esta serpiente fue un animal que poseía el sonido maravilloso de la naturaleza, y esa estructura única de estas serpientes, que es el cascabel. Sin embargo, esta serpiente aquí en la isla, por algunos motivos y a través de la evolución, ha perdido esta estructura. Este animal posee en su dorso unos diamantes que no están tan bien definidos, sin embargo, podemos ver esos rombos en el dorso. Así que esta es la famosa y única serpiente víbora de cascabel sin cascabel. Existen diversas teorías que tratan de explicar el por qué esta serpiente ha perdido el cascabel. Una de ellas es que al no existir mamíferos grandes en la isla que puedan pisar este animal, la señal de advertencia que el cascabel proporciona ya no tiene razón de ser, y el cascabel se ha degenerado. Otra teoría es que esta víbora se alimenta principalmente de un ratón que presenta hábitos arbustivos, y se propone la idea de que la pérdida del cascabel se dio para que la serpiente tuviera más facilidad de acercarse a su presa, sin hacer ruido entre los arbustos. Y por último, se dice que algo tan simple como una mutación en los genes ha provocado este fenómeno. Todas estas explicaciones parecen tener sentido, sin embargo, la cascabel sin cascabel aún es un misterio para la ciencia. Estamos en la isla Santa Catalina en el Golfo de California, y nos encontramos con la víbora de cascabel sin cascabel, crótalos catalinenses. Ahora vamos a manejarla un poco para conocer más acerca de esta especie. Amigos, esta es la forma más segura de poder hacer el manejo de estos animales peligrosos. Las víboras de cascabel son animales que causan muchas muertes en nuestro país. El manejo lo vamos a hacer debido a que el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste realiza investigaciones en este lugar, y una de las cosas que se estudian son el veneno, las toxinas que componen la saliva de este animal tan interesante. El procedimiento de lo que es el manejo de este animal es solamente con la finalidad de realizar investigación respecto a toda la información posible que se pueda obtener de este animal, debido a que su carácter de endémico lo hace no solamente único en el mundo, sino que se desconoce mucho de la biología de este animal. Y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste ha realizado y aportado bastante información respecto a los aspectos ecológicos de este animal tan interesante y único en el mundo, la víbora de cascabel sin cascabel. Lo que estamos haciendo aquí es palpar el animal para ver si posee heces fecales y también para palparla, para ver si en un momento dado puede tener o estar preñada. Respecto a lo que significa sexar a este animal, se utiliza un estilete, el cual nos va a mostrar, dependiendo de la profundidad que llegue en la parte de la cloaca o del ano, qué tan profundo llega es la forma en la que vamos a saber si es una hembra o es un macho. Pues bien, aquí podemos ver cómo es que el estilete no llega profundo, simplemente no entra en lo que es la parte de la cloaca del animal. Esto nos indica que se trata de una hembra, debido a que si el estilete llegara muy profundo, estaríamos hablando de un macho, debido a que es la cavidad en la cual el macho guarda sus dos semipenes. Sí, escucharon bien, dos semipenes. Esto significa que este animal tiene el orgullo de poseer dos penes y bueno, bastante grandes para su tamaño. Y los posee bien guardados en la parte de aquí, de la cola, debido a que de otra forma le impedirían lo que es el desplazamiento sobre este terreno tan agreste. Eso es lo que tenemos que decir respecto a lo que significa sexar a estos animales. Lo que estamos haciendo aquí es tomar una muestra de tejido de las escamas ventrales de este animal, debido a que a través de este tejido se puede saber o se puede obtener lo que es el DNA o ADN de este animal. Y es así que nosotros podemos ahora, con las nuevas técnicas moleculares, diferenciar si es una especie distinta a lo que se encuentra en otras partes de la península de Baja California o las regiones insulares del Golfo de California. Esto se procede a preservar en alcohol al 70% y se coloca en pequeños tubos llamados E-Pendor para su posterior análisis en los laboratorios correspondientes. Lo que estamos haciendo aquí es algo muy delicado, que por supuesto no lo recomendamos en lo absoluto, que nadie lo intente en casa ni en ningún lugar, debido a que este animal es bastante, bastante peligroso, pero nosotros, como bien mencionamos, estamos haciendo ahora investigación respecto a lo que significa el veneno de este animal. Vamos a hacer la que trate de inyectar el veneno sobre un vaso de precipitado cubierto con lo que es una película de látex. Pues bien, el procedimiento es bastante sencillo, sin embargo, en algunas ocasiones la serpiente puede inyectar mucho o poco veneno, sin embargo, poco o casi nada de este veneno puede ser letal para una persona y bien, aquí es un buen momento para poder enseñarles de cerca lo que son los colmillos retráctiles. Estos colmillos que se encuentran en la parte posterior de lo que es el hocico de la serpiente, pues están acanalados o huecos, y esto significa que por ellos corre una toxina, lo que es una saliva modificada, lo cual puede destruir tanto el sistema nervioso como también lo que es la sangre. Así que acabamos de conocer lo que es una mordida de la serpiente de cascabel sin cascabel, pero el hecho de que no tenga cascabel no significa que no tenga una mordida letal. Así que respetemos a estos animales y bien, mencionamos que solamente el manejo se hizo para poder obtener e investigar el veneno de este animal. Después de obtener la información necesaria, vamos a dejar libre a nuestra pequeña amiga. Vamos a realizar una búsqueda nocturna para ver qué especies podemos encontrar, pero hay que ser muy precavidos donde ponemos nuestros pies, ya que en este caso no contamos con la advertencia que nos da la víbora de cascabel, así que cualquier descuido puede ser peligroso. Venimos caminando aquí en la noche y encontramos otro ejemplar más, y bueno, algo muy muy interesante respecto a estos animales es que presentan algunas coloraciones. En este caso, este animal veníamos caminando aquí en la noche sobre rocas y estaba posado, enroscado, esperando a que su alimento pasara enfrente de él. Este ejemplar en especial está bastante claro, bastante bien camuflado a lo que es la roca de este lugar. Así que hay que tener bastante cuidado respecto a dónde pisamos, a dónde ponemos los pies, debido a que estos animales pueden sorprendernos y atacar y mordernos en las piernas y estar en peligro. Así que vamos a dejar que este animal siga su camino y vamos a seguir en la búsqueda de más serpientes de lo que es la serpiente de cascabel sin cascabel, Crótalus catalinensis. Más adelante en la exploración pudimos percatarnos de la presencia de la principal presa de la cascabel sin cascabel, el llamado ratón de Slevin, también endémico de esta isla, el cual es principalmente nocturno y en ocasiones muy esquivo. Cerca del campamento se encontraba otro ratón y vamos a intentar capturarlo para mostrárselos más de cerca. Acabamos de capturar lo que es el ratón endémico de la isla, de nombre Peromiscos Slevini, que es la principal fuente de alimentación de la cascabel que hemos estado viendo a lo largo de nuestro viaje. Este ratón de hábitos nocturnos se alimenta principalmente de, bueno, es un omnívoro generalista, sin embargo forma una parte importante de la dieta de lo que es esta víbora de cascabel y esta es la forma más segura de poder hacer el manejo de este animal, el cual nos costó bastante trabajo de capturar debido a que es bastante rápido y bueno, si llegásemos a ser mordidos por este animal, pues a pesar de ser un animal silvestre y no estar tan sucio como los animales de la ciudad, aún así podríamos estar en problemas. Así que, pues vamos a dejarlo que siga cumpliendo esa función tan importante, alimentar a nuestra hermosa cascabel sin cascabel. Pues bien amigos, esta es la manera en que nos despedimos de ustedes, hemos cumplido nuestro objetivo de mostrarles la víbora de cascabel sin cascabel y con este paisaje tan maravilloso a nuestras espaldas es que despedimos esta aventura en esta región del Golfo de California. Les pedimos que nos acompañen en nuestra siguiente aventura, esto fue BioGlobal Series México. BioGlobal Series México.